Lo que se refiere, por supuesto, al tema político que está repuntando en este momento. Luis Durón, su informe, adelante. ...de Lempiras para poder apoyar a este sector. Escuchemos a Máximo Portillo, que es el presidente del Mercado San Isidro. Una propuesta con la candidata presidencial, Xiomara Castro de Zelaya, en el sentido de alcanzar ella, la magistratura de nuestra nación, asumiera un compromiso para un sector que ha sido tremendamente olvidado, donde no hemos estado en la agenda de ningún gobierno central ni municipal. En tal sentido, estamos muy satisfechos porque la semana pasada tuvimos una asamblea donde 18 organizaciones representadas firmamos la petición y el acuerdo. Y dicho acuerdo también fue firmado por la presidenciable, donde se compromete a apoyar al sector social de la economía con fondos para capital de trabajo a bajísimos intereses. También fondos para apoyo de infraestructura de todos los mercados a nivel nacional. Y eso es lo atractivo que no hemos estado legislando solamente para mercados o ferias o vendedores estacionarios de Tegucía, Pico y Mayagüelas, sino que en beneficio de... Bueno, compañeros, esto lo ha manifestado por Máximo Portillo, presidente del mercado San Isidro, donde se han reunido con la presidenciable y han establecido este convenio, donde van a aperturar esta secretaría del sector de la economía social y sin duda que esto va a ir a apoyar tanto en obras de infraestructura, así como préstamos a bajos de tasas de interés para todos los vendedores de los mercados.